La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra uno de los dos implicados en la muerte a tiros del joven Kelvin Santos Enríquez. Se trata de Hanle José García, acusado junto a su hermano Ayuela Arismendi García, alias Moreno, de ultimar al joven Enríquez. Nosotros entendemos como abogados que es un hecho que debe responder ante la sociedad primero, porque es un hecho muy lamentable, un hecho que efectivamente ha conternado la sociedad, el municipio de Catillo. Nosotros entendemos que hoy a esos ciudadanos debían estar listos para conocerse la medida de coerción, pero la defensa solicitó medidas alternativas, o sea, el aplazamiento para el depósito de documentos, pues no tenía documentos. Y si nos abocamos a conocer la audiencia sin presupuesto, pues quizás constituiría lo que se llama una violación al derecho a la defensa. Y nosotros como abogados somos pioneros de que se garantice lo que se llama la tutela judicial. Ahora bien, la tutela judicial nos garantiza tanto a nosotros un verdadero proceso, que nosotros confiamos en la justicia de San Francisco de Macoré, confiamos en esos jueces, confiamos en esos fiscales que son expertos en investigar. Familiares del joven Kelvin Santos exigen justicia por la muerte de su pariente. Yo quiero justicia para mi hermano, yo quiero justicia. Yo no quiero que la muerte de mi hermano quede impure. El hermano de él, él tenía 20 muertos y que él, si alaba, no tiraba de baile, que es moreno, el hermano de él. Yo él, el asesino, fueron los dos que le entraron a tiro sin compasión al hermano mío. Incluso yo me mandé, yo soy testigo, porque yo estaba ahí, y yo me mandé para la guagua. Y Han, el hermano de él, vio que yo me mandé para la guagua. Y él agarró, como él sabía lo que yo iba a hacer, me entró a tiro a mí. Yo me metía bajo la guagua para que no me matara. Incluso los tiros están en la camioneta pegado atrás, en la defensa. Pero yo lo que quiero es que se haga justicia, que eso no se va a quedar así. Eso lo vamos a dejar en manos de la policía y de la fiscalía. El vehículo de nosotros, el carro de mi hermano, todavía está preso. Y en el vehículo, no tiene que ver nada con eso. Y el vehículo que andaban ellos, en una Ranger negra, que es de uno de Castillo, apodado La Muerte, hermano de Chero. La yipeta está en su casa, está guardada allá. Y de la yipeta ellos sacaron dos armas de fuego. Han le sacó una pistola 9 milímetros y después sacó una 22. Y el vehículo sacó de la yipeta. Entonces yo quiero saber por qué la yipeta no está presa y no investiga la yipeta y no hace un allanamiento a la yipeta. Y el carro de mi hermano sí y no nos lo quieren entregar. ¿Por qué? Recordamos sobre este hecho que Santos fue ultimado a tiros cuando compartía con amigos en una estación de combustible del municipio de Pimentel. Este residía en Castillo. El hecho se atribuye a viejas rencillas personales. NTN, Joanny Paulino.